Un auténtico protagonista del carnaval ha estado la Chirigota Jaitana de nombres que todos conocemos. Ahora está también en un coro que esperemos que pase a la final, ¿no? Está, es el final, pero es el final. Cuando dice lo que pasa. Y digo que tenemos la suerte porque ellos lo que van a hacer en una introducción ahora es presentar letras de carnaval recuperadas de la historia. De la época de la Segunda República, ¿de acuerdo? Son investigadores del carnaval, han llegado una referencia al cuarto historiador, Francis también, de recuperación de letras, y van a mostrarnos algunas de esas letras que han recuperado. Y después vamos a poder ver un documental que se titula Murieron cantando sobre la represión a esas personas que en la Segunda República cantaron durante el carnaval y por esas letras fueron después represaliadas. Yo creo que es una oportunidad muy interesante de ver algo que aquí en los barrios es complicado que lo vemos en otro momento. Después habrá una chiquita y otra sorpresa más. Así que vamos a ir con ellos y pido un poquito de paciencia e interés porque... Ha habido recibimiento aquí en los barrios. Por mí, eso no lo puedes hacer. Así que una vez digo, haciendo ruido. Vamos a, como bien ha dicho el compañero José Manuel Algarván, como bien ha dicho, venimos a presentar un disco que se distribuye de forma gratuita. De hecho, nosotros vamos a dejar una caja para aquí en la Peña Pospolito para que, bueno, entre los socios y sinquiera, pues, él lo pueda adquirir. Es un disco que se ha realizado con el motivo del 80 aniversario de la prohibición del carnaval. El carnaval era una fiesta que existía en toda España históricamente y en esta provincia, pues, tenía mucha fuerza. Incluso aquí en los barrios también existía. Cuando surge la guerra civil, ese carnaval en el año 37 se va a prohibir y se van a perder multitud de carnavales. En el año 2017 se cumplieron 80 años y ahí surge ese proyecto de recuperar esas coplas que se fueron perdiendo con el paso del tiempo. Pues lo que venimos a representar es lo que él va a interpretar algunas coplas, las vamos a ir explicando entre los dos y luego, pues, podréis ver el documental Murieron Cantando y ya luego eso será un disbloque cuando aparece aquí la chirigota de Recina, creo que, ¿vale? Así que, si os parece bien, vamos a comenzar hablando de una de esas coplas, de esas primeras coplas que se fueron, que aparecieron en aquel primer carnaval dentro de la República que fue el carnaval no de 1931, sino el de 1932. La República se proclamó un 14 de abril de 1931. Febrero de 1932 fue el primer carnaval. ¿Cómo fue aquel primer carnaval republicano? Bueno, pues fue una fiesta totalmente especial. Veníamos en España de vivir en una dictadura, la de Miguel Primo de Rivera, y aquello fue una eclosión de agrupaciones, una eclosión de coplas bastante libres, sobre todo después de la época que había pasado el país. Y las gentes del carnaval recibieron, de una manera muy afectiva, el nuevo sistema que iban a partir de entonces a esperar en el país. ¿Es así o no, querido Francis? Buenas noches, antes de todo. Sí, es así. Simplemente he dado un dato de aquel carnaval. En el año 31, la República sale del carnaval de Cali 13 agrupaciones, 13 agrupaciones. Y en el 32 pasamos a 29. Prácticamente se triplica el número de agrupaciones. La gente tenía muchas ganas de salir a la calle a contar cosas y las cosas que durante años no había podido ver. Y una primera copla que voy a cantar, es un tanguillo, un tango del coro, Los Decapitadores, de Manuel López Cañamaque. Cañamaque fue uno de los autores del carnaval de Cali más reconocido. Era un artículo muy infecundo, hizo impulsísimas agrupaciones. Y el año 32 hizo un coro y una chiricota, el primero premio de los cuales voy a cantar alguna copla. Esta primera es un recibimiento muy agradecido a la República. Pero quiero que os digáis una cosa. Pide, estamos hablando de febrero del 32. La República lleva desde el 31 de abril. Pide paciencia, porque ya hay mucha gente que está pidiendo las reformas de una forma mucho más acelerada. Y la letra dice, por favor, vamos a hacer esta ciencia que ya habrá tiempo. Porque si no, de estas repuestas internas se aprovechan los contrarios. Una letra, como veréis, muy actual. Que se puede llevar a quebroso. Decía el tanguillo de Los Decapitadores de Cañamaque. Bueno, antes que era, yo no os he dicho que no pongan micros. ¿Me escucháis bien? ¿Me escucháis bien? Sí, sí, sí. Vale. Jesús, cuando la República surgía, no reinaba sobre España el orden. Y aún a esa consecuencia, las pagaron los hombres. En la hacienda hubo de mil farro, cosa que estaba para la censura. Pero hace mal tan hondo han de poder de curar. Hemos vivido siglos de monarquía, sufriendo de cada prodigalía. Cuando la República va de asiento, quieren ver envendados con esos hierros. Es preciso más paciencia. No ves para dar la obra. Para ir más adelante. Tenemos tiempo de sobra. Con altas agitaciones. Aprovechan los contrarios. Gozan con la lucha interna. Que sostiene el florentario. Los decapitadores que se llevaron un segundo premio en 1932 con letra y música de Manuel López Caña Máquez y la dirección de Manuel Matías Rete. Que era un personaje que, desgraciadamente, a partir del verano del 36, pues sería asesinado. ¿De acuerdo? En lo que fue la represión franquista. Vamos a continuación a escuchar otro. Bueno, esto ha sido un taco. Vamos a escuchar ahora un paso doble, también del Carnaval de 1932, acorde con esta idea que Francis ha contado hace un momento y que viene a ser de una agrupación de José Gómez Poce, perdón, José Poce Gómez, más conocido en Cádiz como el Cojo Poce, que fue uno de los grandes autores de allí, que estuvo allí en lo que fue la modalidad de las burgas, es decir, las chirigotas actuales. La agrupación, los gauchos. Los gauchos, que no fue el primer premio, que fue un segundo premio compartido. Los gauchos, por así decirlo, era una agrupación en la cual, por su vestimenta y demás, vemos la influencia que todavía en aquel entonces tenía la cultura hispanoamericana en la España de aquel entonces. Y, bueno, vamos a escuchar ese paso doble. Simplemente decirlo. El autor echa mano de ingenuidad, prácticamente. Habla de que la bandera se ha traído a la ventana. Es decir, un derramamiento de sangre que todo el mundo está feliz y contento. Poce se imaginaba, lógicamente, lo que pasaría un tiempo de fe. Si vos fijaros en la ingenuidad de la letra, que está hecha en el 31. Decía, 14 de abril del 31, fecha que jamás se borrará el buen español. Yo le aseguro que en su corazón la agravará. Angelizar la bandera rugía, el pueblo ansioso de sobre la niña, el destronazo abandonar país que tanto hizo sufrir. Día de emoción y regocijo, la fraternidad se ha desbordado. Abraza a los padres, a los hijos, y todo el rencor se ha disipado. La tricolor responde a hincapidad, con la majestad de la vida, los ojos a menos ver lágrimas. Pues la bandera se ha traído, sin que la sangre haya corrido. Mas como existen muchos del hogar, procuran quitar remédito, con esa campaña febrada. Pero ninguno dio su sangre, como la tierra, la bandera, y el nombre. Ya está. La forma, no sé si sois aficionados al carnaval, pero si os fijáis, este paso doble, los pasodobles de un tiempo hasta parte, de hace mucho tiempo, hace muchas décadas, los pasodobles siempre acaban con grandes bofonos. En aquel entonces, los pasodobles se cortaban, como lo habéis podido escuchar. ¿De acuerdo? Entonces, ahora llega un momento, en el que, claro, vosotros que os creéis, que Francis y yo, vamos aquí, andando al palique, pero no, no lo he encontrado. Pero bueno, haremos algo para ti. La cuestión es que, en realidad queremos que ustedes también participen. A ver si es posible, estas señoras de aquí de los barrios, si sois capaces de participar, ayudándonos un poquito en el cante, ¿de acuerdo? Y es que ocurrió, que una de las características de aquel carnaval de 1932, por un lado, era esa bienvenida. Daban la bienvenida al nuevo sistema, al nuevo sistema republicano, pero hubo otra característica, que cuando se estudian las letras, lo vemos, que es el, digamos, la referencia del anticlericalismo, ¿de acuerdo? El anticlericalismo es una corriente de pensamiento que aquí en España pues proviene desde siglos atrás, desde siglos atrás, y va a tener su máxima inclusión en estos años de libertad en la segunda república, que es una corriente de pensamiento que no va en contra de la religión católica o cristiana, sino que va más bien en contra del alto clero, ¿de acuerdo? Del alto clero. Y las agrupaciones de carnaval pues hicieron suya esta idea. Y la principal agrupación que la llevó a cabo en Cádiz ha sido una agrupación que ha quedado maldita en el tiempo, desaparecida prácticamente, y nosotros la hemos recuperado un poco. Hoy estoy hablando de una chirigota a la cual se le dio el segundo premio compartido con los cauchos y que llevaba el nombre de Frailazo y sus tragabuches. Frailazo y sus tragabuches que en Cádiz se conocieron como los frailes. Si sois aficionados al carnaval, quizá os suene en el año 1992 una chirigota que se llamaba el que la lleva la entiende. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo lo llamaban a la gente de a pie? Los borrachos. Fue lo mismo ocurrió en el año 32. Frailazo y sus tragabuches los frailes, ¿de acuerdo? Y los frailes fue una murga chirigota que provenía del barrio de San José que en Cádiz se encuentra en lo que se conoce como puertas, puertas a tierra, el extramuro, ¿de acuerdo? Y San José tenía mucha participación en el mundo del carnaval. Era un barrio muy delindicativo. Sacan esta murga, una murga que además fue perseguida por lo que representaba porque en realidad se venían a cazotear de todo lo que estaba sucediendo por la iglesia. En mayo del 31 en Cádiz se le había metido fuego, se había saltado, el convento es antónico, aquí en los barrios también había ocurrido algo con el estilo, aquí en vuestra iglesia y ellos venían a pitorrearse de esa congregación supuesta que ellos inventan pero en realidad van a ser eso, ¿de acuerdo? Vamos a interpretar un par de cumples que hasta hace poco estaban totalmente olvidados y son, es lo que Francia antes decía, os tenéis que poner en situación en el año 32 esto, yo supongo que entonces la gente se jartaría de rey, hoy en día lo vemos algo inocente, son cumples muy inocentes y, pero lo más importante es que hemos recuperado al menos uno de sus estribillos y la verdad es que estaría bien que nos ayudaría un poquito. Guau. Más o menos, ¿no? Bueno, más o menos. ¿Pero el pince? ¿Le da otra vez? ¿Le da otra vez? ¿Le da otra vez? Vamos a ver, si somos capaces, queridos barrenos y barrenas, de cantar la coro es uno de esos estribillos, porque luego hablaré de los otros dos, de los frases. Venía así, un, dos, tres. Y el sol, y el sol, por la prologa y por la cara de un cabrón. También el sol, por la prologa y por la cara de un cabrón. Bueno, yo no lo he escuchado mucho, pero a ver si con los cumpleos animáis un poquito. os recuerdo ese detalle de ese asalto al convento de Santo Domingo en Cádiz que ocurrió en el 32. Nos vamos bien en el 32. Cuando usted quiera, profesor Sevilla, a ver. cuando la queman Cádiz de los conventos la gente se mataba por ver el fuego, carcunda y religioso, aquí lloraban y bastantes beatas que algunas se desmayaban. y el hizo, y el hizo, por la prologa y por la cara de un cabrón. Y no la... Quieren que ver los frailes, ella en convento, aunque ninguno sabe, ni el padre nuestro. Se levantan los tíos por la mañana y de carne con papas se comente para ganar. Quieren que son, quieren que son, por la prologa y por la cara de un cabrón. Gracias. Ellos, estos frailazos, su frailuche, que fue escrito por Manolo León de Juan, tenían, lo sabemos por el libreto que hemos encontrado, tenían hasta tres estribillos ante las afirmaciones y no estaban tan encorsetadas como hoy día. ¿De acuerdo? Tres estribillos, uno es este de Gililson, luego tenían otro, Maslai, que venía a decir, quien mal anda, mal acaba, dice un antiguo refrán. Y por eso, Romanones debe de andar muy mal. Romanones era el tipo ministro de Primo de Rivera, que además no me puedo ir a cojo, ¿no? desconocemos la música. Sin embargo, hay un tercero que este es el más ordinario, el más ordinario y el mejor, que viene a decir así. Viva María, viva el Rosario, dicen para sus adentro estos tiranos. Viva María, viva el Rosario, alineas el pueblo con las dos manos. Hay que dar esto, ¿verdad? Bueno, hay que ir en un crucifijo por estar con el deporado, por tener un suelo frío y ver ese al fin colocado. Yo creo que solo el respeto ni tampoco devoción, que va como un amuleto la luz perdiendo sobre un cuerpo. Las crucecitas de plata han tenido resultados, como alfijer de covada, católicos la han usado, algunos en la solapa la llevan por afición. Y donde deben llevarse desde dentro del corazón, que es donde deben guardarse los sentimientos por vocación. que es donde deben guardarse los sentimientos por vocación. Que es donde deben guardarse Y ahora hay quien la luce hasta en los sombreros las que van a cine y a los cabalés tienen que ser serafines porque cristianos no pueden ser. Tienen que ser serafines porque cristianos no pueden ser.